Amigos de Canal 23, a continuación daremos a conocer el estado del tiempo. Para el día martes 30 de junio de 2020, nuestra salida del sol será a las 5.19 am. Por la mañana tendremos cielos cubiertos de nubes. Experimentaremos una temperatura de 24 grados centígrados con una humedad entre 59 y 96%. Por la tarde tendremos pocas nubes, subiendo la temperatura a 35 grados centígrados. Asimismo, bajando la humedad de un 35% a 45%. Al atardecer tendremos probabilidades de lluvia acompañada de truenos. Bajando la temperatura de nuevo hasta 27 grados centígrados. Con una puesta de sol a las 6.21 pm. Y por la noche tendremos lluvias bajando la temperatura de nuevo a 24 grados centígrados. Esto ha sido el estado del tiempo para este día martes 30 de junio. Muchas gracias por haber estado pendiente de nosotros y de los noticieros de Canal 23. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.